Nosotros no decimos postulados raros y que estén alejados, o sea, para nuestro gobierno lo fundamental es la familia, por eso la ley de matrimonio igualitario también, y el trabajo. Cada uno de nuestros hogares se organiza en función del trabajo, el trabajo es el eje vertebrador, padres trabajando, los chicos en la escuela, formando familias, los diferentes tipos de familias que tenemos hoy. Cuando ese eje vertebrador funciona, todo lo demás se empieza a organizar. Elegí a los que siguen haciendo por Nauquén. Marcelo Fuentes, senador. Nancy Parrilli, diputada nacional. Frente para la victoria, lista 501A.